El tema de la guerra contra las drogas El tema de la guerra contra las drogas Las garantías individuales, el respeto a la privacidad de la gente Y también los incentivos económicos que se han ido creando particularmente en Estados Unidos Alrededor de la guerra contra las drogas, en el sistema de prisiones Y en cómo la policía expropia propiedades a la gente Al amparo de la guerra contra las drogas Vamos al asunto de la extinción de dominio Así le decimos aquí Así es ¿Cómo funciona ya? Pues mira, en Estados Unidos, lo que le llaman ellos el asset for feature Que es la extinción de dominio Es increíble porque funciona como si fuera un ente separado del sistema legal Porque tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario O sea, si la policía... Sí, claro, si la policía te pesca Hay casos que ahorita, por ejemplo, el American Civil Liberties Union Está litigando uno De una persona que iba en su coche Y pues traía una buena cantidad de efectivo Porque acababa de vender otro coche Lo para un policía Ve la lana Y le dice Oye, tú estás metido en negocios chuecos Te voy a requisar el dinero Venga para acá Y si no te parece Pues ve y reclámalo El problema es que para reclamarlo Necesitas un abogado Si pierdes Te cobran costas y gastos Y la mayoría de la gente A la que agarra la policía Pues no es al ejecutivo de Wall Street O al socio de una firma de abogados de Nueva York Normalmente agarran a un obrero A un vendedor de coches usados A gente que no tiene los recursos para defenderse Porque la policía ya sabe Que ese es el negocio Este le va a salir más caro el caldo Que las albóndigas Entonces ya no se va a defender Y va a perder su bien Entonces se ha vuelto un negocio extractivo De las policías Y más ante los recortes presupuestales Es una forma en que se financian Los departamentos de policía Lo que relatas es francamente aterrador Y escandaloso Pero aparte esto también se traslada Me imagino yo Al asunto de las propiedades ¿No? Sin duda alguna Te puede pasar con efectivo Con propiedades Con inmuebles Incluso ha habido casos De el yate de alguien Que hace una fiesta Alguien usa drogas en la fiesta La policía se entera Se meten al yate Encuentran restos de drogas Y le quitan el yate Y el dueño del yate Ni sabía que alguien había usado drogas En su fiesta O sea Es realmente Mira Todo este asunto De luchar contra los crímenes consensuales Ha frustrado mucho a los gobiernos ¿No? Y contra los crímenes Que luchas contra la oferta Y la demanda Que nunca se han ganado Entonces Empiezan a dar patadas de ahogado Y a hacer cosas terribles Porque Esto que está pasando En Estados Unidos Pues no solo es el tema De la extinción de dominio Es las sentencias obligatorias A mí me han platicado jueces Amigos norteamericanos Que han llorado Cuando sentencian a un chavo Que es un buen estudiante De 21 años Que fue a comprar Los cuates Que va a haber una fiesta Pues vamos a conseguir mota Pues ¿Quién consigue? Pues yo tengo un amigo Pues ¿Quién va por ella? Pues quieren yo voy Porque vive por mi casa Va, era mota Para la fiesta de los cuates Y pues por el monto Los gramos que traía Se consideran narcotráfico Lo pescan Y se va 10 años al bote Y arruinas una vida Porque con las leyes De sentencia obligatoria El juez no puede usar Los antecedentes Del acusado Para paliar el castigo Aquí en México Si nos vamos un poquito A que ha estado pasando Pero antes de eso Sobre eso El propio presidente Obama Obama Señaló Explícitamente Que en Estados Unidos La cantidad de presos Hispanos Y negros Afroamericanos Como se dice ahora Es infinitamente superior Al de los blancos Por supuesto Cuando el perfil De los consumidores Debe estar similar Es idéntico De hecho es idéntico Se consume Básicamente La misma droga Digamos como porcentaje De la población Entre blancos, negros Y latinos Sin embargo A los que pescan Son a los negros Y a los latinos Y parte también Por lo que alegábamos De la defensa Por eso se ha vuelto También tan común En Estados Unidos La negoción El que le llaman ellos El plea bargain Llegan, te asustan Con el petate del muerto Te dicen Te vas a ir 30 años A la cárcel Ahora Que si aceptas Un cargo menor Te damos 8 Y ya no nos vamos A juicio La gente se espanta Y dice Yo de dónde voy a sacar Un abogado Para defenderme Contra el cargo De 30 años A lo mejor Ni soy culpable Pero el riesgo Pero el riesgo De irme 30 años Al bote Pues mira Está bien Pero además Te vas 30 años Al bote Y tienes que pagar Los costes Y los costos Bueno Eso sería En el caso De la extinción De dominio Ah Exclusivamente Sí Entonces Y en México Hemos estado copiando Desafortunadamente Una bola de prácticas De estas Por ejemplo La figura Del arraigo Que era una figura Que se usaba poco Que es claramente Contra las garantías Individuales Y que muchas veces También es una expresión De la falta De trabajo De inteligencia Y policial Porque pescan Alguien sin tener armado Todo lo que tienen Que tener armado Se empezó a utilizar Y Pues lógico Pasó lo que tenía que pasar Hubo gente Que fue a la Suprema Corte Y dijo Oye Esto es anticonstitucional Es una violación De las garantías Para que se entienda Un poquito más Define el arraigo El arraigo Es que te podemos detener Sin tener que probar nada Hasta por X tiempo Ya hoy día Son 80 días Que es una barbaridad Una barbaridad Son dos meses Entonces yo te puedo detener Y después te puedo decir Ay perdón Jaime Fíjate que nos equivocamos Y era un homónimo tuyo Al que estábamos buscando ¿No? Pero que sucede Que entonces Como es anticonstitucional Hubo gente que fueron Lo retaron en la Suprema Corte La Suprema Corte Decretó la inconstitucionalidad Pues entonces Que hizo nuestro legislador Muy fácil Cambiaron la constitución Y lo hicieron legal Entonces ya es legal Entonces Por ahí Alejandro Madrazo Del CID Ha escrito muy interesante Sobre lo que le llame Los costos constitucionales De la guerra contra las drogas Que es Cómo hemos ido adaptando Nuestras leyes A lo que nos piden Los policías Y los guerreros De la guerra contra las drogas Para supuestamente Ser más eficientes En esa guerra Que por cierto Todos los números Los que veamos Muestran que la guerra No solo no se ha ganado Va de mal en peor Entonces estamos sacrificando Nuestras garantías individuales A costa de una batalla perdida Esto a mí me parece muy grave Incluso en el caso Del arraigo Por ejemplo En 2006 Hubo 42 arraigos Para 2011 Ya había 1.600 casos de arraigo O sea Se empieza a abusar rápidamente De la figura Esta ¿No? Todos sabemos Lo que nos hicieron Con los celulares Es que el gobierno Ya puede pedirle A las telefónicas Que digan ¿Dónde estamos? Puede intervenir llamadas En Estados Unidos Ha pasado exactamente lo mismo En Estados Unidos Han llegado al grado Por ejemplo De que si la policía Te para Por una infracción De tránsito Y piensa Que pudieras traer droga Te puede pedir Que abras tu cajuela Cuando se supone Que cualquier Individuo Si no hay una causa Probable Bien fundamentada No tiene por qué Abrir ni su coche Ni su casa Ni su cuerpo Ahora en el caso De Estados Unidos No solamente es la lucha Contra las drogas También el asunto Del terrorismo Que los tiene verdaderamente Apeluznados Así es Entonces eso también Ha erosionado Y es otra gran mentira Es que Tristemente Esta es la estrategia De asustar con el petate El muerto Y por qué digo Que es una gran mentira El que se necesita Esto para luchar Con el terrorismo Hay países Que han luchado Contra el terrorismo Con un terrorismo Mucho más mortífero Que el que ha enfrentado Estados Unidos Como fue el caso De Inglaterra Contra el ejército Republicano irlandés Como fue el caso De España con ETA O Italia Contra las brigadas rojas O el Badermeinhof En Alemania Ninguno de esos países Metieron medidas de excepción Ninguno de esos países Luchó contra el terrorismo Empezando a coartar Las libertades individuales La verdad De las cosas Es que es Un recurso barato Es un recurso fácil Y además Un recurso populista Tristemente El tema De la lucha Contra el crimen En general Terrorismo Guerra contra el terrorismo En general Tiene un elevado Una elevada rentabilidad Política Nosotros le llamamos En México Unido Contra la delincuencia El populismo penal Que sentencias más duras Pena de muerte La pena de muerte Está comprobado Que no sirve para nada Las sentencias más duras No sirven para nada Tú puedes a la gente A una persona Que no tiene oportunidades Le dices que le vas a dar 50 años Le da lo mismo Que si le das 10 Y también cuando tienes Un índice de impunidad Como el de México De 90 y tantos por ciento Pues si te dicen Que te van a hervir En aceite Y después te van a sopear En salsa tabasco Te da exactamente lo mismo Porque la probabilidad Que te atrapen Es mínima Hay países Con regímenes De sentencias Muy lenientes Con cárceles Que parecen casi Campos de verano Como Suecia Y otros lugares Y que es lo que tienen Que tienen una certidumbre De que te van a castigar En orden O sea, si tú cometes Un ilícito La probabilidad Que acabes en la cárcel Es altísima Bueno, pero ya estamos En el asunto Que es muy mexicano De la impunidad Pero volviendo A la importación Que estamos haciendo De Estados Unidos De este tipo De procedimientos En el asunto De la extinción De dominio Por ejemplo Y supongo que En la confiscación Del efectivo Hay un incentivo El incentivo Es que los cuerpos Policíacos Se pueden quedar Con estos recursos Es correcto Y esto también Operar en México Pues mira En México No está operando Directamente Con los cuerpos policíacos Se lo queda el Estado Pero a nosotros Lo que nos preocupa Es que somos muy dados A copiar todo De Estados Unidos No, hombre Es que allá Las cosas sí funcionan Métanse al Innocence Project Para que vean Cuánta gente Ha sacado El Innocence Project Que era gente condenada Y ya llevaba 8, 10, 15 años Y resultó Que era inocente O sea, no funciona Tan perfectamente Como decimos Entonces Ya estamos privatizando Cárceles Para que al rato Tengamos un grupo De interés económico Que cabildé Por penas más duras Que cabildé Para que no haya Salidas de Vamos a ese punto ¿Qué pasa en Estados Unidos Con las cárceles privadas? Miren, en Estados Unidos Hay varias cosas Que son aterradoras Hace unos años Hace unos años En California Muchos funcionarios públicos Y legisladores Se dieron cuenta Que era absurdo Lo de la Lo de que hubieran eliminado Lo que le llaman Allá El parole board Que eran Un panel Que evaluaba Al reo Periódicamente Para ver si se había Reinsertado Para ver si Se le había quitado Digamos La personalidad Delictiva Que sucede Y en especial Al paso del tiempo La edad A la mayoría de la gente Le quita eso Pues resulta ser Que había funcionado Muy bien en el pasado Entonces dijeron Vamos a reinstituir Los parole boards Para despresionar Un poco las prisiones Y porque además No tiene caso Tener un señor De 70 años Que lleva 35 en el bote Y que le faltan 10 Tenerlo guardado Entonces Se perdió Por muy poquito La iniciativa Y El cabildero O el lobbyist Que más tiempo Y dinero invirtió En tirar la iniciativa Fue el sindicato De custodios De las prisiones De California Es decir Eran gentes Claramente buscando Proteger su empleo Porque si tú Sacas gente De la cárcel Cierras cárceles Y pierden el empleo Los custodios A mí me parece Verdaderamente Terrible Que podamos llegar A un punto En que los dueños De las cárceles O los sindicatos De las cárceles Nos estén dictando Cuál debe ser Nuestra política penal Para el efecto De que no vaciemos Las cárceles O sea De la mano de esto Pues está todo el tema Que en Estados Unidos Se hizo cuando Ronald Reagan De lo que decía yo El mandatory sentencing Donde ya el juez Te pescan con tanto de crack Te vas tantos años Al bote No importa que seas La madre Teresa No importa que Te lo puso un amigo En la cajuela de tu coche Ningún atenuante Se considera Es bote Porque es bote Entonces Es absurdo Para eso existen jueces Si vamos a tener Mandatory sentencing Pues quitemos al juez Y digamos Cuánto traía de crack Tanto que se vaya Tanto al bote Ni para qué lo pasamos Por el juez Se nos acaba prácticamente El tiempo Armando Como siempre Pues muchísimas gracias En la vida Y en las entrevistas Pero por qué no concluyes Pues mira La conclusión es Dejemos de pensar Que vamos a derrotar La guerra contra las drogas Cuartando cada vez Más nuestras libertades Por supuesto Y esto no es el tema De la entrevista de hoy Pero nuestra creencia es Que la sociedad Sin drogas no existe El mundo siempre Ha tenido drogas Y lo que hay que hacer Es ver cómo nos hacen El menor daño posible Hoy día Lo que es claro Y la sociedad en general A veces confunde El daño de la política Contra las drogas Con el daño de las drogas No es que las drogas Generan violencia Que las drogas No es cierto Lo que genera violencia Es la política Contra las drogas O sea Si alguien puede ir Y fumarse un churro Y estar tranquilo Normalmente no va a ir A golpear gente O a matar gente Lo va a hacer Si tiene que pelear Por su territorio En arcomenudeo O si tiene que ir A cobrarle a alguien Que no le ha pagado Y no tiene el sistema judicial Para ejercer sus derechos En fin Con eso terminamos La guerra contra las drogas Es el problema Es el problema Armando muchas gracias Muchísimas gracias Jaime Al contrario Encantado Buenas noches En Contexto Hasta la próxima semana La guerra contra las drogas La guerra contra las drogas La guerra contra las drogas